En su visita al Coliseo de Ferias de Tuluá, el senador de la República anunció sanciones a candidatos al Consejo en el Valle por el Partido Centro Democrático, que no son de este movimiento político. En compañía de Víctor Manuel Osorio y de candidatos a la gobernación del Valle, Consejo y Alcaldía del Departamento, el senador John Harold Suárez por el Partido Centro Democrático exaltó las bondades de la Feria del Corazón del Valle. Y qué más, estar también acompañados con nuestro próximo gobernador, Pacho Lurido, estar con un diputado valiente, acucioso, como es nuestro amigo diputado de Cartago, que es un hombre que tiene todos los pergaminos como tal. Tenemos también candidatos al Consejo, tenemos candidatos a la Alcaldía de Centro Democrático, está la familia de Centro Democrático y casi ustedes no conocen a Caremonja, que es un hombre querido por todos. Y bueno, a los medios de comunicación agradecerles y decirles que venimos con todo el cariño, Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, el partido del presidente Iván Duque, el partido de gobierno, el partido que defiende la institucionalidad, que defiende la fuerza pública, a los empresarios, a los industriales, a la familia como tal. Entonces, este es el mensaje que traemos a la Feria de Tuluá, un mensaje de paz, de amor, de alegría y de prosperidad. El congresista aseguró que en el departamento el Partido Centro Democrático se ha fortalecido. Tenemos hojas de vida muy importantes en el municipio de Tuluá, en el municipio de Uga, en todos esos municipios, somos 14 municipios del centro del valle, siento que hay una fuerza grande, creciente, de muy buenas hojas de vida. Al tiempo, resaltó los compromisos adquiridos en la reciente cumbre del Pacífico. El compromiso del Pacífico, acabamos de aprobar el plan de desarrollo, 1.090 billones de pesos, de los cuales 123 millones fueron ubicados, fueron discutidos y aprobados para el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano con 123 billones de pesos, el Valle del Cauca 52 billones de pesos. Por eso necesitamos mucho de Pacho Lurido como gobernador, porque él es de centro democrático, porque él tiene las puertas abiertas en los ministerios. Necesitamos de Robinson, de Luis Bernardo, necesitamos de todas las hojas de vida. Finalmente fue enfático al señalar que habrá presuntamente sanciones en época electoral. Obviamente, o sea, si centro democrático, el que es avalado por centro democrático, tiene que votar por centro democrático. De lo contrario, estaría inmerso en problemas muy graves. ¡Gracias!